Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres, por favor Que he sufrido y me he pedado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Lo hiciste en mi cabeza, no sales Y no lo digo por mamut, si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mi Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré en las fuentes de Ortiz No te olvidaré en las fuentes de Ortiz